Hay un momento que esos hombres y mujeres que han sido llamados al pastorado y están pastoreando legítimamente, que están haciendo la cosa de acorde con los códigos del cielo, de acorde con la palabra, necesitan a alguien que se le acerquen, que le diga, Pastor, mis caballos son tus caballos, mis rodillas son tus rodillas, mis oraciones de madrugada también van a favor tuyo. Los Zapatos del Pastor Dios le bendiga en este maravilloso día, le damos la bienvenida a este, su canal Escogido TV, su canal de bendición. Y esta es su serie que estamos transmitiendo de Los Zapatos del Pastor. Soy su hermana pastora Albanelis Luna y estamos aquí porque queremos refrescar de las vivencias, de lo que es el ministerio pastoral, de lo que es el rol pastoral y el rol de la congregación. Y para hablar de este tema, tengo un invitado, un hermano pastor, que él también le va a saludar, nuestro hermano pastor Kelvinson Andúma. Amén. Dios le bendiga, Dios bendiga a esta gloriosa audiencia. Dios bendiga a esta gloriosa audiencia de Escogido TV. Para mí es un honor y un placer estar en esta serie dirigida por la pastora Albanelis Luna, en Los Zapatos del Pastor. Qué tema, qué tema tan poderoso este. Y yo creo que nos vamos a gozar en gran manera. Amén. En este día. Amén. Y quise que este tema lo tratáramos en el tempecito que vamos a durar transmitiendo esta serie. Vamos a tener cuatro programas para hablar de Los Zapatos del Pastor. Pero quise hacerlo con pastores, porque las personas que llevan la carga del ministerio como tal son los pastores, son las personas que pueden hablarles de su vivencia, de lo que ha sido su trayectoria pastoral, de lo que es el compromiso. Así que vamos a ver a nuestro hermano Pastor Kervinso. Y para así hacer como entrada, yo le voy a hacer esta preguntita al hermano Pastor. Dígame, Pastor, ¿cómo fue su experiencia esa primera vez que usted introdujo su pie en los zapatos del pastor? Bueno, gloria a Jesús. Para mí es algo muy significativo hacer una remembranza, un volver atrás. Gracias, esos momentos tan significativos en mi vida, que marcaron mi vida. Realmente yo pudiera mencionar de una manera especial a quien fue mi mentor, Pastor Modesto Fermín. Yo diría que de ahí, mi hermana, parte mis inicios al ministerio pastoral. Él estar bajo esa cobertura de mi pastor, mi mentor, yo aprender, yo aprender a ir punto a punto todo lo que él pasó, todo lo que él vivió, todas las situaciones que él tuvo. Estuve muy cerquitica a él porque me gustaba estar cerca de mi pastor. Me gustaba aprender de él. Entonces, para mí... ¿Tú era un Calé? Sí, un Calé, pero un Calé de verdad. Calé de verdad, realmente supe aprender. O perdón, un Josué me refiero. O un Josué también. Un Josué fue el quien verdaderamente estuvo ahí con Moisés, de tal manera que fue su sucesor. Sí, es así. Entonces, para mí fue algo muy, muy glorioso, ya que ese pastor para mí fue un verdadero guía. Y en mis inicios en el ministerio, en los zapatos del pastor, yo veía de lejos. Yo veía de lejos y en algunas ocasiones de cerca también como el ministerio pastoral se estaba desarrollando en la vida de mi pastor. Pero nunca pensé que yo también iba a pasar por ahí. Una cosa era lo que yo absorbía, lo que yo veía. Y otra cosa es ya tener mis pies, hablando ministerialmente, mis pies en esos zapatos ya de pastor. Tenía el llamado. Muchos profetas, evangelistas, me profetizaron. Pero una cosa es una profecía. Una cosa es un llamado. Una cosa es que alguien te diga, tú hablas como un pastor. Tú tienes como esa gracia. Tú, tú caminas, tú, tú vas a ser pastor. Pero del, del, del que vas a ser, al serlo, es una distancia muy, 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 muy colosal. Es una distancia muy fuerte. ¿Entiendes? Porque se ve muy bonito de la grada. Cuando un pastor se sienta en el altar, cuando un pastor va a una actividad que lo mencionan. Eso se ve muy lindo. Ahora, detrás, detrás de esa cortina, ¿qué hay? En mis inicios yo le puedo decir, hermana pastora, en mis inicios como pastor, yo recuerdo que cuando a mí me entregaron, cuando a mí me entregaron a pastorear, gloria al Señor. Ese día yo llevé, invité un par de personas muy cercano a mí y yo estaba totalmente emocionado. Yo estaba, para mí era algo, wow, pastor, me van a llamar pastor. Me voy a sentar en lugares que nunca me había sentado. Voy a experimentar cosas que nunca. Y yo lo veía nada más desde el punto de vista de honra. Gloria a Dios. No lo veía desde el punto de vista de lo que realmente iba a pasar yo. Yo nada más estaba viendo el resultado del pastor. Estaba viendo la parte, la victoria del pastor. Pero no estaba viendo el proceso, porque simple y llanamente estaba en rol, estaba en el rol del llamado, en el rol de que me iban a instalar. El cumplimiento de la promesa, de la profecía. Estaba en ese rol. Gloria a Dios. Ahora bien, cuando inicio, ya de una manera directa, la iglesia de Dios Pentecostal, Emey Refugio de Santidad, allá en el sector de Los Coquitos, calle Independencia. Iniciamos ahí, recuerdo yo que éramos como cinco o seis personas. Dentro de ellas, para mí, yo pensé que me iban a entregar un gran número de hermanos. Y cuando yo llego allá, que veo una joven, que ella era presidenta de los jóvenes, pero de ella misma. Porque no había joven. Veo dos, tres caballeros, entre ellos dos ancianas, que ya estaban un poquito media, ya con una edad avanzada. A mí me tocó, y a mí, a mi esposa, dicho sea de paso, el Señor nos llama tanto a ella como a mí. Nos llama a un ministerio junto. Después que nos casamos, mi esposa, Luisa María Reyes de Andújar, la cual ha sido de gran bendición en el ministerio que estoy pastoreando. O sea, Alba Nelly, no tan solo Dios me llama a mí, sino que también me llama con un soporte, un sostén. Me llama con alguien que me va a ayudar, me llama con alguien que va a ser mi ayuda idónea, tanto en mi vida matrimonial como en mi vida ministerial. Y para mí fue algo fuerte, o para ambos, ya que teníamos que dirigir la oración, el devocional, yo tenía que tocar ella también, y mayormente predicaba la mayoría de veces porque no había casi hermanos en la congregación. ¿Entiendes? Entonces, es muy lindo cuando te entregan una iglesia con muchos miembros. Ay, ay, ay. Pero empezar de abajo. Trillar. Trillar el camino, preparar el terreno, sembrar la planta y esperar que crezca para después, para después ver los frutos. No es fácil. La gente aplaude el futuro ministerial tuyo. Pero no sabe lo que tú viviste. No sabe lo que tú pasas. Sí. O sea, para mí no ha sido fácil estar en los zapatos del pastor. Amén. Esto es bueno decirlo porque, como tú decías, se veía bonito. Y había una promesa y cuando llegó el cumplimiento, esa profecía, hay mucho gozo. Pero ¿y después de ahí qué hay? Y esto es bueno que la gente lo sepa porque se ve bonito. Se ve bonito ver los pastores sentados. Se ve bonito ver que Él es el pastor, que Él es el que reconoce, que a veces le dan lugares preferenciales, en algunas actividades. Pero el peso del compromiso no es fácil. Esto es bueno hablarlo, hermano. Y dicho sea de paso, gloria a Jesús para siempre. Vivo, vive el Señor. Y recuerdo, como, recuerdo que después que empecé a ponerme los zapatos del pastor al punto de mi esposa, mire, llegamos a pasar momentos difíciles, momentos, llegamos a pasar hambre, literalmente. Llegamos a ir a la iglesia a pie, viviendo en piedra blanca. Llegamos, hermano, a tener que pasar ciertas situaciones sin entonces poder decirle nada a nadie. Yo no podía hablar con mi familia, pero tampoco ella podía hablar con la de ella. Porque para ellos nosotros estábamos de viento en popa. Son pastores. Mi yerno es pastor. Mi familia decía la yerna, mi yerno es pastora. Guau, qué lindo, esa pareja joven, pastor. Pero no fue fácil. No es lo que la gente ahora puede absorber, ver la iglesia ahora, ver una miembrosía, ver la iglesia como tal. Pero no ha sido fácil tener que pasar un proceso tan fuerte y doloroso. Recuerdo yo que hasta hubiera un momento que bajando de piedra blanca hacia la iglesia, nos acidentamos. En alguna ocasión nos acidentamos. Mi esposa embarazada de nuestro segundo hijo y con una niña en los brazos, mi hija mayor y ella embarazada. Tuvimos un accidente. Yo andaba en un motorcito y ya ustedes saben, a veces ven a uno y los hermanos hermanos y los amigos del barrio. Cada vez que yo iba con mi esposa con la barrigona, con el barrigón así, más un niño en el brazo, lo que decía, guau, qué pena me de ese pastor. Qué pena, qué pena. De pronto, sierva, viene Dios y bendice a uno y ya no ven a uno en el motorcito, pero se le olvida la pena que ellos sentían cuando me veían en el motor. Y entonces empiezan a juzgar porque no están en el zapato. Porque muchos creen, pastor, que mientras el pastor está humilde, está en precariedad, es un hombre de Dios, ¿verdad? Sí. Cuando te ven el motorcito, cuando te ven caminando a pie, yo todo eso también lo pasé. Dicen, es un hombre de Dios, es un verdadero pastor. Pero inmediatamente, Dios lo bendice, si usted se compra una buena jipeta, un buen carro, ya usted deja de ser un hombre humilde, ya usted deja de ser el hombre de Dios. Porque a veces pensamos que el ministerio pastoral es algo que debe tener mucha escasez, muchas precariedades, mucha miseria. Y claro que las hay, pero también hay que entender que vienen muchos momentos de bendiciones porque al que el Señor le está obedeciendo, Dios también se encarga de lo suyo, de sus necesidades. Y yo digo esto es porque el pastor muchas veces no tiene a quien gritarle. El pastor muchas veces no tiene a quien decirle, mira, ahora por mí que estoy pasando por una necesidad. Es difícil que el pastor le diga a un miembro, tú tienes algo ahí que me preste, o hay algo de comida que me puedas dar, o mire, estoy pasando por una situación en mi casa. El pastor aprende a tener que expresar todas sus necesidades delante de Dios y esperar en el Señor, a diferencia del miembro, pastor. Entonces llega el momento donde Dios dice, ok, ahora llegó el momento de bendecirte. Pero ya la gente empieza a mirarte con otros ojos. ¿A qué se debe esto? Lo que pasa es que el ser humano, por naturaleza, no tiene el valor de ver cuando Dios se decide a bendecir algo. Entonces, a veces, muchos oran para que Dios bendiga al pastor que anda a pie. Oran para que Dios le dé una casa al pastor que está pagando la casa. Oran para que el pastor Dios lo bendiga. Bendiga ahora, después que Dios lo bendice, entonces no tienen el valor para ver la bendición del pastor. Entonces, yo sé de los que creen, que el que no tiene el valor para ver lo que Dios va a hacer en mi vida, para ver cómo Dios me va a bendecir, que no ore, que no ore. Porque uno sabe que el trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Que de una manera u otra Dios va a añadir bendición, sea física o sea espiritual. Amén. Pero de una manera Dios va a bendecir nuestras vidas. Ahora bien, eso es siempre, eso es siempre, siempre. Las personas no van a tener el valor, ni la responsabilidad, ni el carácter de ver cuando Dios está bendiciendo un hombre y una mujer de Dios. Yo le digo, sierva, que yo aprendí a beber jugo de vinagre por necesidad, no por gusto. Porque el vinagre es una de las últimas cosas que se acaban en la casa. Entonces, yo aprendímos a echarle azúcar al vinagre y a bebérnoslo y cerrar la puerta, comprar pan, dos, tres panes y comérnoslo en la casa con la puerta cerrada. Pero la gente a veces no entiende que el pastor es un ser humano. El pastor también pasa procesos, pasa situaciones y a veces uno quisiera encontrar a alguien para uno desahogarse. Pero tan pronto uno se desahoga con alguien, entonces eso mismo a veces lo toman como espada para punzarte. Yo pienso que si los miembros oraran más por los pastores, el Señor le mostrara más las necesidades del pastor, que quizás el pastor no lo dice a la iglesia, no lo dice a la congregación, que usted lo ve riéndose, que usted lo ve dinámico, que va a su casa y si hay una necesidad, el pastor se despoja de lo único que tiene porque el corazón de pastor es diferente al corazón de miembro. Escuchaba un pastor que siempre me decía esta palabra, el corazón del pastor solamente lo sabe el pastor y yo no pude entender esto hasta que me tocó pastorear. El corazón del pastor es diferente a un corazón normal en sentido sentimental porque el pastor se siente comprometido con las ovejas. El pastor se siente que él es el encargado de lo que dice el Salmo 23, hablando de nuestro Señor Jesús, verdad, que él es nuestro pastor y que nada nos faltará. Entonces cuando el pastor tiene la comisión que Jesús le entrega de pastorial, quiere como hacer lo mismo con sus miembros, que no le falte el alimento espiritual, que no le falte el alimento físico. El pastor tiene esa preocupación. Hay cosas que a veces no las suplimos porque en realidad no podemos, pero el corazón del pastor, y usted lo sabe, pastor, muchas veces se olvida de sus necesidades para suplir las necesidades del mismo. El apóstol Pablo hablaba, mire, eso es así, el apóstol Pablo hablaba y él decía, ¿Quién enferma y yo no voy? Gloria a Dios. ¿Eh? ¿Eh? ¿Quién falta y yo no, yo no hago acto de presencia? Gloria a Jesús. ¿Eh? ¿Quién padece y yo no, yo no, yo no aporto? Y él dice que así mismo como, como él se manifestaba a favor de esos hermanos que, que entraban en situaciones, así mismo él esperaba que en su situación él también recibiera. En una ocasión él estaba preso y él dijo, ninguno se acordaron de mí en mis prisiones. Ninguno se acordaron de mí en mis prisiones. Y mencionó una iglesia que era humilde de solamente los hermanitos de X iglesia de Éfeso, de Éfeso, de Filipenses, solamente los hermanitos de Filipenses estuvieron apegados de mí en mis prisiones. Pero iglesia como Tesalónica, iglesia como los corintios, iglesia como los romanos, que fueron iglesias que él fundó y eran iglesias que tenían los recursos para poder bendecir el hombre de Dios que estaba en situaciones difíciles. Y aún así no lo hicieron y él mismo decía, no es que yo le estoy pidiendo, porque el Dios a quien yo le sirvo, él no me va a dejar, él no me va a dejar, no me va a dejar solo, él me va a proveer de todo lo que yo necesito. Amén, así es, así es mi hermano. Y me suele esta pregunta, ¿es el pastor amado por todos? Bueno. Porque se supone que usted está pastoreando en la congregación y usted lo ama a todos como Jesús amó a los doce. Usted sabe el carácter, el temperamento de cada uno de los miembros. Usted intenta sobrellevarlo, intenta entenderlo, intenta darle el alimento, la disciplina, la corrección en su determinado momento, el consejo. Pero aún así, ¿es el pastor amado por todos? Amén. Eso es una pregunta muy fuerte y realmente si lo ponemos a mirar desde el punto de vista de la Biblia, desde el punto de vista del pastor, de los pastores, de Jesús, ¿fue Jesús amado por todos? No. Hubieron gente que se alejaron de él, hubieron gente que aún estando con él en el ministerio, los traicionaron. Hubieron gente que habiendo gustado de ciertos privilegios estando con él, no lo honraron. La palabra de Dios dice en Hebreo 13, 17, que 13, 17, obedece a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quien tienen que dar cuenta a Dios para que lo hagan no con tristeza, sino con alegría. Amén. Amén. Y no quejándose. Ahora bien. Santo. ¿Todos los miembros aman al pastor? No. Pero el pastor tiene que amarlo a todos. Amén. Así es. Mira qué cosa. Todos no lo aman, pero el pastor tiene que amar a todos los miembros, porque para eso fue llamada. Jesús le dijo a Pedro, Pedro, ¿tú me amas? Pedro le dijo, sí, señor, yo te amo. Apacienta mis ovejas. Volví y le preguntó, Pedro, ¿tú me amas? Sí, señor. Y él le dijo, tú lo sabes. Y le dijo, entonces, apacienta mis ovejas nuevamente. Y a la tercera ocasión le dijo, Pedro, ¿tú me amas? Y Pedro, hermano, con tristeza le dijo, señor, tú sabes que yo te amo. Él le dijo, entonces, apacienta mis cabritos. O sea, dando a entender que dentro de las congregaciones no todos son ovejas y cabritos. Dando a entender que no todos están en el nivel. Entonces, yo creo que por la palabra y el ejemplo de los ejemplos es el maestro. No todos los miembros, ni los discípulos amaron a Jesús. Ni tampoco todos los miembros de la iglesia van a amar al pastor. Porque yo puedo, como pastor, yo hablo de mi experiencia. Amén, gloria a Dios. Yo no voy a hablar de la experiencia de la pastora Albaneli Luna, porque ella sabe lo que ella está peleando. Ella sabe el llamado que Dios le ha hecho. Y ella sabe cómo ella está fluyendo en el lugar. Amén, gloria a Dios. Ahora, yo puedo hablar de mi experiencia pastora. Mi esposo y yo podemos hablar de nuestra experiencia pastora. No, todos nos van a amar. Amén. ¿Me entiendes? Y con eso no quiere decir que la iglesia sea mala. Ni que tampoco el pastor sea un buen pastor. Porque hay que entender que aunque no todos amen al pastor, eso no lo descalifica para ser pastor. Porque lo primero que el miembro tiene que entender es que al pastor lo comisiona es Dios. Amén. Jesús comisionó a tal persona para pastorear. Entonces, si yo no soy pastora, yo lo que soy es miembro de la congregación tal como tal, yo debo de tener un comportamiento. ¿Comportamiento de qué? De oveja de ese rebaño. Porque al final, si nosotros no nos sometemos a lo que Dios estableció, no nos estamos sometiendo a Dios. Porque en una ocasión el Señor le dijo a Moisés, no es contra ti que se han levantado. No es contra ti que están murmurando. Es contra mí, dando a entender lo que yo establecí. El que se levante en contra de eso se está levantando. Exacto. En contra mía. Yo tengo aquí una lectura muy interesante, pastor. Antes de leer la lectura, yo quiero señalar y puntualizar algo a la audiencia. Me está mirando de los diferentes lugares, de los diferentes países, los creyentes de todos los lugares, los zapatos del pastor en que estamos hablando, esta serie importante al junto de mi amada pastora Albanela y Luna. Quiero decirte que dentro de las congregaciones hay muchos tipos de miembros. Por eso es que no todos aman al pastor. Hay miembros que están en la iglesia, hermana pastora, y ellos dicen literalmente, yo estoy aquí porque esta iglesia no es de nadie. Ay, santo. No porque aman a su pastor, pero no necesariamente aman o se identifican con ese pastor o pastora que están en ese lugar. Y hay otros que aman a su pastor y aún encontrándose en lugares lejos dicen, no, yo me voy a congregar ahí. Amén, gloria al Señor. Yo me identifico y donde quiera que se mueven, amada pastora, donde quiera que se mueven, tratan de honrar ese manto, se sienten orgullosos, se sienten contentos, se sienten bien de tan solo decir, mi pastor, mi pastora es fulano de tal, lo dicen con tanto orgullo. Amén, gloria a Dios, así es. Entonces hay personas que sienten más orgullo hablar o postear cualquier gente que no sean sus pastores, postean un adorador, postean un predicador y no está malo porque eso es nuestra vida como cristianos y ese es nuestro gozo, ser bendecido y sentirnos bien de nuestros hermanos. Pero ¿y tu pastor para cuándo? Gloria a Dios, así es. Te avergüenza de tu pastor, te avergüenza del hombre o la mujer que Dios puso para que te pastoreara con el manto que Dios estableció en su vida. ¿Eh? Entonces, el mismo Cristo dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón, muchos creyentes que su corazón lo tienen muy lejos de su pastor. Amén, gloria al Señor. Muchos creyentes. Y eso lo podemos ver, mi hermano pastor, que hay personas que viven posteando, como usted decía, frases de otros pastores, de otros evangelistas, viven publicando videos, viven identificándose con esa persona porque la están viendo por unas redes, por las redes sociales. Pero no se identifica con el hombre que día a día ora por él, esa persona que le da el alimento espiritual, esa persona que se preocupa por ti, por todo lo que está aconteciendo en tu vida. Entonces, ¿por qué no te identificas con la persona que Dios puso en el lugar donde te ha colocado para nacer, para crecer, para repollar espiritualmente? Entonces, es lo que está pasando en estos tiempos, que la gente no está identificándose con los diferentes pastores de diferentes congregaciones, sino que prefieren identificarse con un extraño pastor. Y no es, hermana pastora, no es que vamos a hacer un altar con ellos, no es un altar que vamos a hacer con cada pastor, es que aprendele velita, aprendele velita, no es eso, no es un altar. Es honra, pastor. Es que la Biblia dice, da honra al que honra merece, ese hombre te visita cuando tú te enfermas, esa mujer te visita cuando tú no estás yendo a la iglesia, ese hombre ora por ti para que tú te hagas profesional, ese hombre ora y esa mujer ora por ti. Cuando tú no tienes trabajo, ese hombre o esa mujer te visita cuando tú estés interno, a la hora de tu graduarte, a la hora de conseguir un trabajo, a la hora de casarte, a la hora de comprometerse. A quien tú estás honrando, a quien tú estás honrando, a quien tú estás honrando, a quien se va a llevar los halagos, quien se va a llevar los aplausos, quien será mencionado en el podio. Entonces, soy pastor nada más, en el momento de dificultad tuyo, en el momento de prueba tuyo, en el momento caótico tuyo, en el momento de crisis tuyo, pero en el momento de bendición. Hay gente que cuando adquieren bendiciones, cuando se hacen profesionales, cuando tienen buenos vehículos, les digo lo que hacen. Se paran, se paran, se paran y dicen ya mi jipeta no puede estar parqueada en esta iglesia donde el que te doctrinó. Y entonces se van para la ciudad y yo no quiero menospreciar bajo ningún concepto esos ministros que están pastoreando allá. El problema no es ellos, el problema es el hermanito que no aprendió a honrar, a valorar y amar. Entonces van donde alguien que no sembró nada en ti, donde alguien que no, que no te trabajó, que no te talló, que no te formó. Entonces a bendecir el lugar que no sembraron en ti. Eso se llama ser malagradecido, entonces deslear, entonces hermana pastora, mire eso me indigna. Yo me siento un poquito indignado con esto y no es con esto que no hay pastores malos, hay pastores malos, no todos los pastores. Y cuando hablo de malos, hablo que hay gente que no tienen el llamado. La Biblia lo enseña que hay pastores que son asalariados. Exactamente, pero no todos son iguales. Vemos en estos tiempos, pastor, que se predica mucho, aún públicamente, en contra del ministerio pastoral. Y la Biblia habla que no reprendas al anciano y mucho menos a lo que predican. Yo creo que hay manera de usted dirigirse a un pastor sin hacer daño públicamente, que se lo va a llevar el enemigo. Y una serie de cosas que ya en estos tiempos no se respeta el ministerio pastoral. Y yo creo que hay medios de una persona llamar a un pastor. ¿Qué usted dice? ¿Qué usted recomienda? Si un pastor está en pecado, ¿de qué manera sería la más prudente para los miembros actual con ese pastor? Públicamente, darlo a conocer, abandonar la congregación, ir a la casa de otro pastor a criticarlo. ¿Qué usted recomienda para estos casos de si mi pastor ha incurrido en alguna falta o pecado? Mire, en este tiempo que estamos viviendo, Alba Nelino, gracias a Dios que usted trajo esa pregunta al escenario. Y lo que no pueden escuchar, los hermanos que están conectados, que se están gozando con esta entrevista, esta pregunta que hace nuestra amada pastora. Quiero decirle que se está manejando mal, se está manejando mal hasta en las redes sociales. Le digo por qué, porque cuando un pastor, cuando un líder X comete una falta, ellos entienden que no es un humano. Ellos entienden que es un extraterrestre. Ellos entienden que es alguien que es infalible, que no puede pecar, es alguien que no puede fallar, es alguien que no puede cometer un hecho que lo avergüence a ellos y que ofenda a Dios. Déjeme decirle que sí, sí, y con esto no estoy aplaudiendo ni tampoco estoy apoyando una que otra falta que pueda cometer un líder. Pero sí, hermano, tenemos que tener cuidado porque esa persona que quizás tú de una manera alegre, de una manera sin conocimiento, de una manera sin misericordia, agarra y publica su falta, agarra la paleta pública, empieza a hablar. Yo creo que esa no es la manera correspondiente porque esa no es la manera de restaurar y la Biblia nos manda a restaurar y cuánta gente no restauró ese pastor y cuando viene a ver tú que lo estás subiendo, tú que lo estás en público avergonzando por una falta que cometió un momento de debilidad. Tú que lo estás subiendo, es probable que tú también fuiste objeto de una restauración de ese pastor o de otro pastor o de otro pastor. Entonces hemos restaurado muchas personas, hemos levantado muchas personas, hemos hasta cierto punto ayudado a que una persona se levante del suelo. Hemos impedido que una gente se descarrille por una situación equis, pero al ministerio pastoral. Entonces, ¿quién le tiene misericordia? Santo eres Dios. Donde la Biblia establece que si tuvo un hermano cometer una falta y déjeme decirle que el pastor es pastor, pero antes del pastor ser pastor, lo primero que es un hermano, es un creyente. Gente, aleluya, no lo vemos nada más lo vemos como pastor, pero no lo vemos como hermano. Un pastor es un hermano igual que usted, igual que yo, igual que cualquier hermanito. Lo único diferente que él tiene de ti, amado hermano que me escucha, la única diferencia es el manto que sobrecae sobre ello y la responsabilidad que Dios le ha, que el cielo le ha dado. Eso es la responsabilidad, pero después la misma debilidad que tú tienes, lo mismo que tú sientes, lo mismo que a ti te gusta, la misma piedra que te pueden hacer trompezar a ti, lo pueden hacer trompezar a él. Entonces, la Biblia dice, amada pastora, cómo se deben de hacer las cosas. Número uno, hablando el maestro, dice, si alguno es sorprendido o una falta, llámelo con espíritu de mansedum. Llámelo, háblele. Como hizo el profeta Natán cuando David pecó, él no agarró y publicó que David, el rey, el pastor de Israel. Ni se fue antes de los generales, vamos, hay que sacar el rey. Hay que sacar el rey porque pecó, no, él fue donde el rey. Y con altura y respeto le dijo, rey, usted hizo esto y esto y esto y esto. Hasta una parábola le dijo, para no irse ni siquiera a lo directo. Y el rey entendió y se humilló delante de Dios. Vio consecuencias de su pecado. Y vio la consecuencia, pero Dios lo restauró. Ahora entendemos que el pastor no tiene salida de su falta. O el pastor no puede restaurarse. O el pastor es un superhéroe. Es una persona que no puede ni debe, va con ningún concepto, cometer ningún tipo de rey. Déjame decirte que el único que tiene el poder, la potestad y la autoridad de no fallar es Cristo. Amén, gloria a Dios. El único que vino a la tierra, pisó la tierra y no pecó. Dice Ecclesiarte que no hay hombre que viva en la tierra, que haga el bien y nunca peca. Amén. O sea, todito. Entonces, mi humilde palabra, pastora, ante la audiencia. Y tomando en cuenta esta pregunta, mi humilde respuesta ante esta pregunta, sí, cómo se está manejando cuando un pastor, cómo lo maneja el que lo sabe. La gente le interesa más buscar un like por las redes que restaurar un hombre de Dios. La gente le interesa buscar un like en las redes que restaurar un hombre de Dios, que restaurar una mujer de Dios. Le están diciendo que la sangre de Dios. Le están diciendo que la sangre de Cristo vale menos que un like. Le están diciendo, hermana pastora, que el sacrificio que Cristo hizo por ese hombre, por esa mujer. Le digo lo que están diciendo, que el like vale más que hacerse virar y facturar por las redes y monetizar. Están diciendo que eso vale más que restaurar ese hombre o esa mujer de Dios, que le ha sido bendición a multitudes, que le ha sido bendición a muchos, que muchos han sido bendecidos por ese hombre de Dios. Entonces, que cabe decir, pastora, que mire el nivel de conocimiento de la palabra que tiene esta generación, mire el nivel de conocimiento que tiene esta generación, que le interesa más hacerse virar por una falta de un pastor o de un líder X que restaurar ese hombre. Porque, porque no es lo mismo cuando uno restaura a alguien, la tierra no te aplaude, pero el cielo sí. Entonces, cuando usted tira para adelante la falta de un hermano por ese tipo, por la diferente tipo de plataformas, la tierra te aplaude, pero el cielo te descalifica. Amén, así es. El cielo te dice que así no es que se hace la cosa. Amén, gloria a Jesús. El cielo te dice que así no es, que así estamos poniendo el sacrificio de Cristo como nada. Amén, gloria a Jesús. Hay que tener mucho cuidado con esto. Y con relación a esto que nuestro hermano pastor acaba de explicar, yo voy a leer aquí este salmo, que para que el pastor nos dé una breve explicación ya para concluir, que habla el corazón de un pastor. Salmo 42, verso 2 en adelante, dice en el nombre de Jesús. Amén. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. Mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. De cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Jehová. Entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta, ¿por qué te abates o alma mía o te tulbas dentro de mí? Espera en Dios porque aún es de alabar, de salvación mía y Dios mío. Ahí vemos el corazón de un pastor necesitando una de sus ovejitas. De esas que él le dio la mano, ¿verdad pastor? En ese momento que pasamos los pastores, momento de necesidad espiritual, momento que necesitamos que alguien se nos acerque. Pastor, Dios está con usted. Necesitamos una palabra. ¿Quién le cerca la lágrima a un pastor? Necesitamos a alguien, un hur, ¿verdad? Y un harón que nos sostenga las manos. ¿Dónde están los hur y los harón de este tiempo? ¿Dónde están? No aparecen. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Dónde están? No aparecen en estos tiempos. Y aquí vemos un David hablar de esto. ¿Cómo yo fui con la multitud? ¿Cómo yo fui? ¿Cómo en los momentos de gozo yo las conduje ahora que estoy en este momento? Ahora que necesito. Necesitado. Ahora me dicen ellos, ¿dónde está tu Dios? Enfermo. Sí, porque si el pastor se enferma, son los juicios de Dios. Son los juicios de Dios. Si el pastor tuvo un accidente, está en pecado. Está en pecado. Si está en necesidad. También. Entonces, a veces tenemos que cambiar la perspectiva en este tiempo. Yo pienso que los pastores necesitamos más la oración, el amor y la comprensión del miembro. En estos tiempos más. Porque eso se ha perdido. Se ha perdido hasta el respeto. Se ha perdido hasta la lealtad, como hablaba el hermano pastor. Se ha perdido la honra pastoral. Se ha perdido el temor a Dios. Porque cuando una oveja de un redil abre su boca para hablar de su pastor y declara palabras amenazantes, palabras de juicio y de maldición. Cuando un miembro de una congregación va a la casa de otra persona a hablar en contra de su pastor. Sin misericordia. Sin misericordia. Porque lo ve enfermo pasando alguna necesidad. Oh, Dios mío. Es porque se ha perdido el amor. Y ya no sabemos orar. No sabemos orar. Porque no hay nada imposible para Dios. Dios, antes de llegar al pastor, voy a decirte en una ocasión en una iglesia. Dios. Vi que un grupo de hermanos fueron a hacer concilio porque había un pastor que ellos entendían que estaba incurriendo en algunas faltas. Porque a veces no es que el pastor le esté en falta. A veces que a mí no me gusta como le está haciendo. Entonces fueron ante el concilio. Cuando se acercaron a mí, ¿qué tú crees? Yo le dije, a mí me duele que una iglesia que sabe orar, que ha visto tanto a Dios obrar, que ha visto la mano de Dios. A hacer maravillas en la congregación. Allí incurrido en el error de no orar antes de ir. Donde personas humanas, igual que nosotros, habrán la problemática de un pastor. No es que el pastor es intocable, sino que debemos en este tiempo tener la conciencia de la honra al ministerio pastoral. Y colocarlo en los zapatos del pastor. En los zapatos del pastor. Amén. Porque si él va, miren. Muchos anhelan también el ministerio pastoral. Pero el sacrificio, lo que conlleva, hermano, cargar con este ministerio legítimamente. Estoy hablando legítimamente. Cargar con este ministerio legítimamente. Como dijo el apóstol Pablo. Y Jesús habló de dos tipos de pastores. Habló del buen pastor. Y mayormente esta generación está deshonrando a esos buenos pastores. Y está honrando a los que son asalariados. Bien, así es. A los que son asalariados, a los que no le interesan en sí el rebaño, la salud espiritual del rebaño. A los que le interesan que la iglesia esté llena. Porque mientras más gente hay, hay más lana, hay más leche, hay más carne dentro del rebaño. Pero esos hombres y mujeres que están dejando el pellejo en el piso, que no le interesa la plata, que no le interesa el dinero, que lo que le interesa es conducir, como decía el rey David, conducir entre voces de alegría del pueblo en fiesta, el pueblo a la casa de Dios. Esa es la intención de uno, de hacer que la gente se salve, que la gente busque a Dios, que la gente, hermano, cuide su salvación. Ahora no. A ese tipo de pastores nadie los honra. Ese tipo de pastores no quieren obedecerlo a los miembros. Ese tipo de pastores que te van a enseñar la palabra, como es tal y tal, no lo quieren honrar, quieren buscar un líder light, quieren buscar una gente acorde a los nuevos tiempos, acorde a la nueva modalidad, al nuevo pensamiento, acorde, como me dijo alguien, a tener la mente más abierta. Gloria a Dios, a lo nuevo, a lo nuevo, a ese tipo de pastores que el miembro viene y le regala vehículos, es que el miembro viene y le compra cosas, le compra vuelos, lo acomoda, lo lleva al restaurante, pero ese pastor que su vida está dando por las ovejas, le digo que está pasando, que cuando se despide el culto, ni siquiera se acercan a ellos para saludarlos. Así es. Ni siquiera se acercan a ellos para darle un abrazo. Tiene que pararse en la puerta. Tiene uno que pararse en la puerta, Albanelio, oír uno hacia donde ellos. Así es. Pero hay un momento que el pastor necesita un abrazo de un hermano. Hay un momento que el pastor necesita que alguien le diga, yo estoy contigo, hombre de Dios, yo estoy contigo, mujer de Dios. Hay un momento que esos hombres y mujeres que han sido llamados al pastorado y están pastoreando legítimamente, que están haciendo la cosa de acorde con los códigos del cielo, de acorde con la palabra. O sea, necesitan a alguien que se le acerquen, que le diga, pastor, mis caballos son tus caballos, mis rodillas son tus rodillas. Aleluya. Mis oraciones de madrugada también van a favor tuyo. Amén, gloria a Dios, así es. Uno necesita, ¿quién le seca las lágrimas a uno cuando uno está llorando? Gloria a Dios. ¿Eh? ¿Qué miembro se nos acerca a nosotros de decir, pastor, usted está atravesando por un momento difícil? Hay miembros que ni siquiera el día de su cumpleaños felicitan a su pastor. Hay miembros que ni siquiera el día del pastor, ni siquiera los felicitan y hasta son tan, tan terrible. No encuentro la palabra que postean otros pastores y no a su pastor el día. Del pastor. Del pastor. Entonces el salmista decía, sierva. Ahora, mi alma está batida. Deslamos mi lágrima dentro de mí. O sea, él está diciendo que no podía exhibir su lágrima. No podía exhibirla ante el pueblo. No podía mostrar esa sensibilidad humana. Y cuando uno no puede expresar esa sensibilidad humana, no puede que esos sentimientos lo tiene suprimido. Le digo qué pasa. Por eso es que muchos pastores y hombres de Dios han tomado decisiones terribles en su vida. Y a veces lo juzgamos. A veces lo juzgamos por ciertas decisiones que han tomado. Y es que tienen suprimido tanto dolor, tanta tristeza provocada por ciertas pruebas y dificultades. Y no encuentran una mano amiga. Enfermedades del corazón también. Muchas enfermedades en el corazón pastoral. Que lo ayude. Entonces todo eso se le acumula. Acumula. Y no le expresan. Empiezan a llorar de afuera para adentro. Y sin embargo el miembro llora de dentro para afuera. Y el pastor va y lo abraza y le dice. ¿Qué te pasa mi hijo? ¿Qué te pasa mi hija? ¿Eh? Entonces. Yo. Hay algo que yo antes de terminar esto Alvanelli. Yo lo quiero tocar. No sé si sería. Pero quiero tocarlo. No me quiero ir de aquí sin tocarlo. Es un poquito distante a esta intervención de ahora. Pero va por el mismo lineamiento. Pero es terrible. El ministerio pastoral. Ministra. Hoy en día. A mí hasta me duele utilizar el término cualquierizar. Gloria a Dios. Se ha cualquierizado el ministerio pastoral. Así es. Se ha denigrado el ministerio pastoral. ¿Por qué lo digo? Y lo digo con mucha responsabilidad y con mucha autoridad. Santo Dios. Por la palabra y por lo que estamos viviendo hoy en día. Alvanelli. Hoy en día. Hoy en día. Hay hombres y mujeres de Dios que han sido llamados. Usted tuvo su llamado. Yo tuve mi llamado. Esperamos el tiempo. Amén. Salimos por la puerta que debimos salir haciendo la voluntad de Dios. No salimos por la ventana. No salimos por la puerta de atrás. Gloria a Dios. No nos enganchamos. No nos fuimos de nuestras congregaciones. Esperamos el tiempo de Dios. Gloria a Dios. Esperamos la palabra que Dios nos dio un día. La esperamos con paciencia. Esperamos el cumplimiento de ella. Amén. Gloria a Dios. Pero ahora mismo. Cuando el miembro. Usted le dice dos, tres cositas. Dentro de la iglesia. Ya. Se levanta. Ponen una iglesia allí. Una iglesia aquí. Una iglesia allá. Así es. Y ya yo soy pastor. Eres pastor por dos cosas. Y en lo peor de los casos por tres. Te digo por qué. Porque no quieres someterte. Aleluya. Y al no quererte someter. Quiere que te sometan a ti. Y tú no tenías a nadie que darle cuenta. Gloria a Jesús. Y la segunda es. Muy fuerte. La segunda es. Porque muchos pagos espirituales y muchos pagos físicos ven el ministerio pastoral como una oportunidad para dejar de trabajar y poder tener ganancias. Aleluya. Y convertir de este santo evangelio y de este santo ministerio mercaderías. Aleluya. Y soltar escuelas. Soltar trabajo. Y tener dos, tres personas que te mantengan. Así no es el llamado pastoral. Gloria a Dios. El hombre de Dios y la mujer de Dios espere el tiempo. El hombre de Dios y la mujer de Dios sufre penalidades como buen soldado. Dijo el apóstol Pablo. Gloria a Dios. A Timoteo sufre penalidades como un buen soldado. Pero ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo llamó como soldado. Santo Dios. Si Dios te llamó como soldado, espera el tiempo de Dios. Gloria a Dios. Y le decía que en los peores de los casos hay una tercera, hermano Alvanelli. Pastora, hay una tercera. Y para mí es algo que me que me está consumiendo al ver como 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 ponen las iglesias como bancas y es duro decirle como gente que que ni siquiera saben ni siquiera la sagrada escritura, ni se le ha revelado, ni hablan palabra de Dios, ni tienen la revelación de Dios. Están dirigiendo a gente sin revelación y que va a pasar. Por eso este desorden Alvanelli en la red donde influencer, donde personas de los medios se están tan monetizando, hermano, a través de entrevista malsana, de entrevista que lo que son es circo y lo que están humillando y desacreditando este santo evangelio y este santo ministerio. Y le están llamando pastores a esa gente. De lucha. Donde esa gente no son pastores nada. No son. Donde esa gente no son pastores. Son todos menos pastores. De lucha. Porque el hombre de Dios que se respeta no se siente en esos lugares. Amén. Gloria a Dios. No se siente en esos lugares a hacer el malame reír, a tirar este santo evangelio por las cuatro esquinas. Así es. Gloria a Dios. Se hacen llamar pastores. El pastorado esto es muy serio. Muy serio. El pastorado esto no es dinero. Compromiso. Esto no es dinero. El pastorado no es dinero ni comodidad. El pastorado es compromiso. Es un compromiso con el cielo. Es una honra que Dios nos ha dado para que nosotros conduzcamos la gente a la salvación. Amén. Gloria a Jesús. Y esa gente hablan de todo menos de salvación. Así es. Hablan de todo menos de la palabra. Entonces, ¿pueden decir ellos que están en los zapatos del pastor? No, jamás. ¿Pueden decir ellos, Albaneli? Usted que tiene esta serie de entrevistas tan edificantes. ¿Pueden decir que están en los zapatos del pastor? Mi pregunta. Esa es mi interrogante que me hago en este momento. El ministerio que tiene los zapatos del pastor no hace burla, charlatanería ni mercadería de este evangelio. Porque este es un ministerio que trae peso, trae compromiso, trae responsabilidad. El ministerio pastoral va más allá de lo que los ojos están viendo desde su propia óptica. Es un compromiso, una relación con el de arriba, ese que nos debemos. No al público, no al pueblo. El ministerio no es para que aquel se burle, se ría o se sienta bien o yo pueda adquirir ganancias por lo que le estoy vendiendo o alguna prebenda. No, el ministerio pastoral es compromiso con Dios. El pastor dirigido por Dios no se mueve. Dios no le dice que se mueva. El ministerio pastoral, el pastor está enfocado en guiar las ovejas del señor al rebaño, no hacer mercadería del evangelio ni burla de la palabra de Dios. Hay que ponerse los zapatos del pastor para entender lo que verdaderamente es el ministerio pastoral. Dice el señor, no todo el que me dice el señor, el señor entrará al reino de los cielos, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Muchos los ha llamado y los ha colocado el señor y el que es puesto por el señor recibe la lluvia temprana, la tardía y se mantiene esperando en el señor. El que se pone él mismo quiere agarrar las cosas que Dios le ha dicho. No toques, gloria al señor. Así que este es un tema, mi querido hermano pastor, que fue necesario tocarlo. Fue necesario tocarlo. Vamos a cerrar en este momento esta serie con esta poderosa palabra que el pastor Kelvinson ha hablado. El ministerio pastoral, estar en los zapatos del pastor es más de lo que en estos tiempos está moviendo y nos están confundiendo. Así que de verdad ha sido un grato honor, pastor Kelvinson, de verdad que me ha nutrido con sus palabras y su experiencia. Así esperamos que cada una de las personas que puedan ver esa transmisión salgan edificado con esta palabra. Los zapatos del pastor y lo que requiere el compromiso pastoral y lo que no es el compromiso pastoral. Así que esperamos que en una próxima también usted se pueda conectar con nosotros. Este ha sido su serie, los zapatos del pastor, por este su canal, Escogido TV, tu canal de bendición. Suscríbete, comparte esta transmisión, dale like y déjanos tus comentarios. Su hermana pastora, Albanelis Luna. Kelvinson Andúa. Pastor. Hasta la próxima. Ore por su pastor. Dios te bendiga. Amén. Amén. Amén.